¿Qué pasa, güey? Estaba escuchando esto que nos tienta ¿Cuál es su plan? Gigantes y un par de lotas se mientan Entra quien le muerde una vez Deja que se recuerde si hay alguien Aún antes no estaba tan mal la peli que va Mirando atrás me recordaste a mi herido amor Deja que se recuerde si hay alguien Deja que se recuerde si hay alguien Deja que se recuerde si hay alguien ¿Qué pasa, güey? Estaba escuchando las tronqueras Queda, queda No lo sueltes No lo sueltes No lo sueltes Déjalo así No lo sueltes